Ya no, se los comes a las 10. Ya no, se los come. 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 Ok. Ok. Bueno, me hace falta que ingrese de los que estuvieron al principio. Me hace falta alguien. ¿Quién será? Vamos a revisar aquí la asistencia. Luisito. Ah bien, Luisito sí está. Luisito también. Valeria y Sheila. Nicole, ¿sí están? Elías. 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 Sílaba NE, en otra tarjeta escribo sílaba NE, en otra tarjeta escribo sílaba NE. Sílaba NE, en otra tarjeta NE, NE. NE, NE, en otra tarjeta NE, NE, ya digo, el micrófono, lo puedo apachar, aquí he entendido. En otra tarjeta sílaba NE, NE, en otra tarjeta sílaba NE, muy bien, Sherlyn, ahora sílaba NE, Sherlyn, NE. Valery, mi amor, Valery, mi vida, si no tienes las tarjetas listas, no te preocupes. Las puedes cortar en la tarde, que te haga favor tu hermanito, o tu mami, o tu papi, y las haces después, no te preocupes, si no tienes el material listo, ¿sí? Muy bien, Marery, excelente, muy bien, yo pensé que no tenía las tarjetas, muy bien. Ahora vamos con sílaba NE, sílaba NE, sílaba NE, sílaba NE, sílaba NE, sílaba NE, no ha ingresado NE, Darlene, 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 no está, ¿verdad? No hace falta Darlene, ahí está ingresando. Sílaba NO, Darlene, estamos trabajando las tarjetitas de colores, ¿sí? Vamos ya por la sílaba NO. Darlene. Ok, entonces en tus tarjetas, muy bien, Angelito, en tus tarjetas se escribe NA, en otra NE, en otra NI, en otra NO. Hasta ahí vamos. Darlene. Y por último, en nuestra última tarjeta, escribimos NO. Mi, ya terminé. Excelente, Shirley. Muy bien, Fátima, Rodrigo, muy bien. Vamos, vamos. Muy bien, Angelito. Camila, terminé. Excelente. Recuerden que con estas tarjetas las van a ir a mi. Muy bien, Bianca, muy bien, Bianca. Recuerden que esas tarjetas las metemos en, mejor si tienen una cajita, que su mami les pueda borrar alguna cajita que tengan en casa, sí, en una cajita. Y en una cajita, sí, pueden meter sus sílabas, todas las sílabas de las letras que hemos hecho, para tenerla lista en nuestra clase de comunicación todos los días, para formar palabras. Ok, muy bien, entonces ya dejamos nuestras tarjetas en nuestra caja y ahora vamos a trabajar una página del libro. ¿Tarjetas en la cajita? Ya terminé. Ok, mi amor. Ok, vamos a esperar que nos dejen. Muy bien. Vamos, ahorita les voy a poner la página que vamos a trabajar, ¿no es esta? Esta ya la trabajamos, ya vivimos de receso. Ahora vamos con la página 243 del libro que estábamos trabajando, el libro de comunicación. Página 243. Ok. Esta página está fácil. Ok, yo voy a ir, necesito que tengan listo su lápiz, su lápiz, que tengan listo su lápiz. Yo voy a mencionar la palabra de la imagen que está ahí. Ustedes van a escuchar si esa palabra lleva eni. Ya sea que la lleve al principio, en el centro o al final. Si lleva eni, vamos a encerrar sí. Si no lleva eni, vamos a encerrar no. ¿De acuerdo? Yo voy a listar ahorita mi lápiz también aquí en la pantalla. ¿Listos? Ya todos en la página. Muy bien. Esto es un traje. ¿Será que traje lleva eni? Bianca, traje lleva eni? No, dice Bianca. Entonces, encerremos no. Encerremos no. Así como la misma está haciendo la pantalla. Encerremos no. Angelito, bandera. Lleva la eni, angelito. Bandera. Gracias. Namis. Escucha bien. Bandera. Namis. Escucha, angelito. Bandera. Sí, lleva una ene, lleva una al centro. Dice bandera. Pongamos sí. Muy bien, angelito. Sí. Pongamos sí. Recuerden que la ene puede ir que vaya al principio, al centro o al final. No, lleva solo la ene. Van, lleva una ene. No dice. Ok, ahora vamos con Matías. Mano. Mano. Lleva ene, Matías. Mano. Sí. Sí. Encerremos sí. Ema. Canasta. Lleva ene. Canasta. Sí. Sí. Encerremos ene, Mula. Lleva ene. Vamos con Luis. Dinero. Lleva ene, Luis. Dinero. Sí. Sí, lleva una ene. Ahora vamos con Sheila. Sheila. Sheila, la palabra yax. Llevará una ene. No, ¿verdad? No. No, entonces encerremos no. ¿Así nos quedó la página? Sí. Ok. Ahora vamos a la página 244. Vamos a pasar a la otra página. Todos en la otra página. Ok. En esta siguiente página, yo voy a ordenar, si se dan cuenta, yo ahí tengo sílabas. Tengo sílabas desordenadas y tengo que formar la palabra correcta. Por ejemplo, este es un nido y abajo está nido. Y cada uno me va, a los que no han participado, ahorita van a tener oportunidad de ayudarme a armar palabras. Los demás, alistamos el lápiz y ponemos lo que la mis pongan en la pantalla. Vamos con Sherlyn. Sherlyn, ¿qué dibujo es este, Sherlyn? ¿Qué dibujo es este? Maní. Este es un maní. ¿Qué es? Fija. Maní, muy bien. ¿Y qué sílaba al principio, Sherlyn? Man o ni. Maní. Maní. Entonces voy a escribir, en esta primera voy a escribir ma. Y en la otra, ni. Maní. Y así va a decir maní. No, no. Ok. Ahora me va a ayudar Elías. Elías. ¿Qué dibujo es este? Maní. Do o na. Do o na. Do. Entonces voy a escribir en este primer cuadro, do. 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 Y en el otro, na. Do o na. No importa. Vamos con Darlin. Darlin, ¿qué dibujo es este que sigue? ¿Qué es esto? Ah, loquito. A ti tienes. Árboles. Árboles. ¿Pero cómo crees tú que se llaman esta clase de árboles? Aquí escribimos, aquí ti, ni, y aquí to. Pi, no. Muy bien. Bien, ¿y con qué sílaba inicia? ¿Con pi o con no? Con no. Con pi. Inicia con pi. Pi. Y luego escribo no. Muy bien, Darlin. Escribe, mi amor. Muy bien. Vamos con Fátima. Fátima, ¿qué dibujo es este que está aquí abajo? Mono. Mono. Pero cuando yo lo digo muy cariñito, ¿cómo lo digo? Mono. Mono. Cuando yo digo, ay, ¿es un moni? Po. Bonito, muy bien. ¿Y qué sílaba va al principio entonces? Fátima. Mi. Mo. Mo. La mo. La mo. ¿Y después de mo, qué sílaba va? Mi. ¿Y al final? Mi. Tú. Excelente, Fátima. Y va a decir monito. Muy bien. Vamos ahora con Rodrigo. Rodrigo. ¿Qué es esto lo que está acá? ¿Qué animal es este? Un gato. Un gato. Pero este gato tiene un nombre. ¿Qué nombre crees tú que tiene esta gatita? O este gatito. ¿Qué nombre crees tú que tiene esta gatita? ¿Cómo? Mi nino. Mi nino. ¿Y qué sílaba voy a poner al principio? Mi nino. Ok. ¿Y qué sílaba voy a poner al principio? Mi. Mi. ¿Y después? Mi. ¿Después? Mi. ¿Y después? No. Excelente, Rodrigo. Muchas gracias. Ahora vamos con... Pe. Mi. Vamos a ver. Mi. 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 Vamos con Jorda. Jorda. ¿Cuál es la siguiente imagen? ¿Qué imagen es esta? Pe. ¿Yorda? Pe. 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 Muy bien. Nicole. Después de Pe. ¿Qué sílaba pongo aquí para que diga pepino? Pe. 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 ¿Qué sílaba? No tiene carga. Pe. 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 Muy bien. Pe. Y por último, Nicole, ¿con cuál termina? Pe. Pe. Abre tu micrófono, mi amor. ¡Oh, no! ¡Excelente! Y ahí ya completé pepino. Muy bien. ¿Qué pasó, Matías? Matías, ¿pasa algo? Te golpeaste. Me, me apoyé el ojo. Muy bien, amorito. Hay que tener cuidado. No te lo flotas porque te puede lastimar más. Ya no te lo flotas. Bueno. Lo único que hay que tener más cuidado, mi amor. Ok. Yo sé que la letra de ustedes va a quedar más bonita que la que la Miss hizo aquí en la pantalla, ¿verdad? Muy bien. Vamos, Valery. ¿Cómo vas, mi amor? Valery, ¿todo bien? ¿Sí? Ok. ¡Mí, ya terminé! ¡Excelente, Sherlyn! Muy bien, felicito a todos. Lo hicieron. ¡Excelente! Ok. ¿Ya puedo borrar la pantalla? ¿O alguien está copiando por ahí? Muy bien, muy bien. Valery, excelente. Muy bien, chicos. Entonces, les voy a explicar qué va a quedar hoy de ejercicio. Ya les quedó una página de ejercicio, ¿verdad? Ya les quedó una página de ejercicios, el trazo de la página 241 y ahora pongan mucha atención. Siguiente ejercicio para casa. En su cuaderno sketch van a escribir las sílabas na, ne, ni, no, nu. Nu es esta, aquí hay un error. Y van a repasar contémperas y a la par van a pegar una imagen, así como la Miss lo puso acá. ¿Vean toda la pantalla? Escribe primero la N con la A, sílaba na. Mejor se ocupa la mitad de cada hoja para cada sílabo. Na la repasan contémpera y buscan una imagen en el periódico o en una revista que inicie con na. Yo aquí puse naranja, ¿sí? ¿Comprendieron o vuelvo a explicar? ¿Vuelvo a explicar el ejercicio para casa? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ustedes en su cuaderno sketch lo primero que van a hacer es escribir sílabas na. Escriben la sílabas na y con lápiz. Y luego con témpera van a repasar la sílabas na. Y luego van a buscar un recorte que comience con na. Luego, en la parte de abajo de la hoja, escribe ni, repasa con témpera de otro color y pega una imagen con ni. Pasa para la siguiente hoja, escribe ni y no. Y en la última, no. La mitad de cada hoja para cada sílaba. Bueno, ¿comprendido? ¿Sí? ¿Me dan una reacción de like los que sí comprendieron? Si no, vuelvo a explicar. No tengan pena. ¿Sí? Ok, todos me están indicando que sí. Muy bien. Entonces, quedó el ejercicio. La página 241 y este ejercicio. Recuerden que todos me deben de mandar fotos de todo lo que trabaje. ¿Sí? Los espero el día de mañana. Recuerden que mañana vamos a jugar lotería. Lo que tengan listos los cartones de lotería. Yo en la hoja de trabajo les cargué diferentes emociones. Ustedes van a armar su cartón con seis emociones. Puede jugar su papi, su mami. Pueden hacer más de un cartón. ¿Sí? Ya deben de tener los cartones listos. Muy bien, Fátima. Ya terminó la tarea del trazo. Ok. Ya deben de tener listos los cartones. En el momento de la clase. Dime, Sherlyn. ¿Qué página? Mira, va a subir. Ya nos dejó la plataforma, mi amor. Están en la hoja de trabajo de medio social. Muy bien, Nicole. No. No. Ok, mi amor. Gracias, mi amor. Ok. Sherlyn, tú te puedes quedar un ratito conmigo. Van a salir tus compañeros y tú te quedas. No te voy a desconectar. No te vayas a desconectar, por favor. ¿Sí? Necesito hablar contigo. Ok. Entonces, chicos, los veo el día de mañana a las 8. Sí. ¿Qué manda? Y me dice, Miss. Yo te quiero enseñar dos cosas. Yo tengo mi espada de diamantito. ¿Qué es linda esa espada de diamantito? Sí. Convierte en pico. ¡Hala! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Tienes cuidado. ¡Mira, mi amor! Ok, chicos. Entonces, los veo mañana. ¡De diamantito! ¡Los veo mañana a las 8. ¡Adiós! 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 ¡No, mi amor! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! Todos se quedan Shady conmigo. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Voy a hacer cumpleaños de tu tío! ¡Es que Fátima! ¡No le das un abrazo! ¡Adiós, Mí! ¡Adiós, tía! ¡Adiós, tía! ¡Adiós, chicos! ¡No me caes, Jeremy! ¡Adiós, chicos! No como esta, no como esta, como esta. Ok. ¿Ya puede salir, Valery, mi amor? ¿Rodrigo también? ¡Gracias! Ok. Bueno, Shirley, fíjate que necesito... A mí me indicaron que tú te ibas a conectar en la tarde. Y no te has conectado. ¿A qué hora es? Fíjate que estoy contigo, voy a estar y con tus compañeros, que son solo dos más, los días martes y los días jueves a las 3 de la tarde. ¿Sí? A las 3 de la tarde, de 3 a 4, para ponerte al día de los temas que ya vimos. ¿Sí? Valery, ¿te puedes conectar, mi amor? ¿Sí? ¿Charlie? Sí, te puedes conectar martes y jueves. Entonces, nos tocaría mañana en la tarde para poder trabajar el resto de páginas que tienes pendientes y apoyarte en ese sentido. ¿Sí? De 3 a 4, ingresas en el mismo link de ahorita, tú ingresas en la tarde, ¿oíste? Mis buenos días. Buenos días, dígame. Fíjese que las otras veces que la nena se ha querido conectar no hemos podido. ¿En la tarde? No, así en la mañana. Ay, qué raro, pero sí, y hoy entró al mismo link. ¿Usted entra el link de la plataforma o cómo ingresa usted? Sí, el de la plataforma. Pero ahora, últimamente, sí he podido estar entrando. Puede ser, a veces es la señal, puede ser que a veces la señal es la que afecta. Porque sí es el mismo link, la misma contraseña y la misma clave. Es para entrar. Ah, bueno. Ok. Bueno, está bien. Entonces nos quedó mañana, Sherlyn, en la mañana y en la tarde. Mañana tenemos que ir a las 8 de la mañana y en la tarde a las 3 con él. Ah, bueno, está bien, mis. Está bien. Vaya, Sherlyn, te dejo. Te veo mañana entonces. Ya, mi amor. Gracias, y voy a dormir. Vaya, mi vida.